Hola, yo soy Iris y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en el video del día de hoy vamos a estar probando dos máscaras de pestañas de la marca Prosa. Y son estas dos de por aquí, esta es la de microfibras y esta es la profesional silicón. Vamos a hacer un versus de estas dos máscaras para ver cuál es la que me deja mejor mis pestañas. No olvides que tengo redes sociales, las cuales van a estar apareciendo aquí en pantalla para que vayas y me sigas. Y si te gusta mi contenido y quieres seguir viendo lo que hago, pues te invito a que te suscribas a mi canal. Es que es un comentario abajo, actives la campanita de notificaciones y lo compartas con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Mis pestañas son muy láseas y son de un tamaño medio, vean, están así. La verdad es que yo no las considero tan tan chiquitas, pero sí, es que muchas máscaras de pestañas me bajan el rizo. Y por eso les quería hacer este versus de por aquí, porque sé que muchas personitas al igual que yo son de pestaña muy láseas, chiquitas. Entonces, pues realmente el encontrar un rímel que se ajuste a tus necesidades es un poco difícil. Así que por eso escogí estas dos de aquí, que son de la marca Prosa. Una marca mexicana, la cual es muy reconocida principalmente por sus máscaras de pestañas. Y estas dos de aquí nos dicen que son waterproof. La diferencia entre estas dos máscaras de pestañas es que esta tiene microfibras, que son unas pequeñas partículas que van a ser como si nuestra pestaña fuera más larga, más tupida, más densa. Y esta de acá lo que va a hacer es dejarnos unas pestañas más largas. Así que vamos a ver cuál de las dos se ve mejor. Voy a estar rizando mi pestaña y de la manera en que yo lo hago es que tomo mi rizador y también un encendedor para calentar este rizador. Y que esto funcione como si fuera una máquina de calor para que me rice más fácilmente mi pestaña. Así que bueno, con mucho, mucho cuidado vamos a estar calentando nuestro rizador. Y ahí quedó nuestra pestaña rizada. Ahora de este lado que es del lado derecho voy a estar aplicando este que es del microfibras. Así es como luce su cepillito. Así es como va dejando nuestra pestaña. Y también este lo voy a estar aplicando en mis pestañas inferiores. Así es como luce este lado con la pestaña de microfibras. La verdad es que siento que se ven bonitas y se ven largas. Me gusta como es que se ven. Y sí puedo llegar a notar que las microfibras hacen que mi pestaña se vea como más, no sé, tupida. En realidad mis pestañas no son tan abundantes. O sea que tenga demasiadas. Y esta con la microfibra sí pues da como ese efectito. Vámonos con el ojo izquierdo. Y aquí vamos a estar ocupando esta que es la profesional silicón. Y así es como luce este lado con la profesional silicón. De ambos lados solamente di una pasada. Y así es como se ven. ¿Qué opinan ustedes? La verdad es que a mí me gusta mucho como es que se ven los dos lados. Sí puedo notar que en este lado que es la de microfibras mis pestañas se ven un poquito más abundantes. Y de este lado pues se ven largas. Pero no sé amigos como que me está gustando un poquito más el efecto de esta que es la microfibras. Ya que aquí siento que se ven como un poquito grumosas. Y de este lado no tanto. Me acerco un poquito para que ustedes puedan ver lo que yo estoy viendo. Solamente les había dado una pasada. Vamos a ver qué pasa con dos capas. Y así es como se ve con dos capas de cada lado. Ahora bien, de este lado que fue microfibras me puedo dar cuenta que se siguen viendo tupiditas. Pero sí siento que se hicieron grumos. De este lado no siento que se hayan hecho grumos. Sin embargo no siento que cumpla tanto la función de alargar las pestañas como lo promete. Sigo pensando que del lado de microfibras se ve más bonito, más tupido. Y no sé si ustedes se puedan dar cuenta pero realmente el largo de las dos pestañas se ve casi igual. Hasta ahorita les puedo decir que el lado derecho me ha gustado más como es que se ve. Ya que las microfibras sí ayudan para que mis pestañas se vean más abundantes, más tupidas. Y del lado de silicón se ven bonitas pero en realidad siento que no me aporta mucho. Sí me las alargó pero no en exageración. Estas máscaras de pestañas las puedes conseguir en cualquier tienda de cosméticos. O también en estas tiendas que son naturistas. Al igual que he visto que las venden en farmacias de la Oro. Solo que en farmacias de la Oro he visto que su precio es un poquito más elevado que en las tiendas de cosméticos. A mí estas máscaras de pestañas me costaron aproximadamente $25, $30 pesos mexicanos. Lo cual es muy accesible, muy barato. Y saben mucho mejor que algunas máscaras de alta gama. Así que estas de aquí siento que no le piden nada a nadie. Definitivamente es un producto que vale la pena comprar y como les digo no es nada costoso. Si tú tienes pestañas láseas muy cortitas que el reviso se te va con cualquier máscara de pestañas. Pues estas de aquí son una muy buena opción. Sé que Prosa maneja muchas otras máscaras de pestañas. Pero en lo personal estas de aquí son las que a mí me han gustado más. Cuéntame en los comentarios que te han parecido estas dos máscaras de pestañas. También dime si tú has probado alguna otra máscara de pestañas que te haya gustado de esta marca. Y hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video. No olvides que tengo redes sociales por las cuales me puedes seguir. Van a estar apareciendo aquí en pantalla. Y también si te gusta mi contenido y quieres seguir viendo lo que hago. Pues te invito a que te suscribas a mi canal. Me dejes un comentario abajo, actives la campanita de notificaciones. Y lo compartas con todos tus amigos para que sigamos creciendo en este canal. Sin más que decir, yo te veo en mi siguiente video. Cuídate mucho, adiós.